En mi casa, a mi cuarto, ¿para qué enojar al rey? Voy a cerrar las ventanas. No fue políticamente correcto. Dice en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su camarada, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Tiene que ver con la adoración esto también? Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Desobedeció la ley? ¿Desobedeció la ley del poder civil? ¿Tenía derecho a hacerlo? Sí, porque la ley civil estaba prohibiendo que practicara su religión, que es la segunda clave sobre la primera enmienda. Inustrada. Así que el rey ahora se entristece. Y dice que todo el día procuró conseguir una forma de salvar a Daniel y no pudo. Así que lo echó al fósforo de los reúnes. Y quiero que notemos lo que dice, empezando en el versículo 14, del capítulo 6. Cuando el rey oyó al asunto, le empezó en gran manera y resolvió, ¿cuál es la siguiente palabra? Librar. Resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol, trabajó para librarle. ¿Ven? Daniel 3, Daniel 6 y Daniel 12.1. Esta historia le gusta lo que va a pasar en Daniel 12.1. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sema a su rey, que es ley de Medina y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, le echaron en el foso los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Mire, porque yo no puedo. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de su príncipe para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño, le dio un soño toda la noche. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, sierro de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey vive para siempre, mi Dios, el Dios suyo. ¿Quién libra a Jacob? ¿Quién libra a los tres jóvenes? ¿Quién libra a Daniel? ¿Quién va a librar al pueblo de Dios al final? El ángel, el ángel de Ewa, Miguel el arcánio, Cristo Jesús. Dice, el Dios su ángel, el cual cerró la bunda de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué razón? Porque había confiado en su Dios. Ahora vamos a ver lo común es de los míos, ¿eh? ¿Hay un remanente fiel en esta historia? ¿Tiene enemigo Daniel? ¿Pasa por un tiempo de angustia? ¿Ustedes no creen que se está en un foso y lo van a estar una noche? ¿Es un tiempo de angustia? Y alguien no podría saber que no tenían hambre. Que no tenían hambre. El siguiente día se dieron el banquete del siglo. ¿Fue probada la fe de Daniel severamente? ¿Lo libró Dios inmediatamente? No. Permitió que la cosa tomara su curso. Pero finalmente Dios, ¿qué? Lo libró. Ese es el enfoque que debemos tener. Si nosotros somos fieles y leales a Dios, no tenemos que tener nada. Podemos reclamar la protección de Dios. Dios fue librado. Ahora, ¿cuántos más quieren estudiar? Ya son las ocho. ¿Un rato más? ¿Qué van a hacer? No, si ya comiencen la pizza. ¿Esto no es mejor que pizza? Mil veces, ¿verdad? Vamos rápidamente a la historia de Esther. ¿Sobre qué es la crisis en el libro de Esther? Vamos a Esther 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Esther 3, 1 al 3. Dice, después de esta cosa, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, a Gagueo, y lo honró. Y puso sus sillas sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, ¿qué hacían? Se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Y la reina me dice que no era por respeto, era un acto de adoración. Ahora, ¿por qué es que todo el mundo se inclinaba y le rendía homenaje a Amán? Dice, porque así lo había mandado el rey. ¿Ese mandato del rey fue legítimo de que todo el mundo adorara a Amán? No. Porque el poder civil no puede imponer una ley de adoración. Eso es establecer el lío. Dice, pero Amado, ¿qué ni se arrodillaban ni se humillaban? Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Amado, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Este es un conflicto entre la ley de Dios y la ley del hombre. ¿Ese va a ser el conflicto final? ¿Entre la ley de Dios y las leyes de los poderes civiles? ¿Cómo no? Dice la sierva del Señor, el testimonio para la iglesia, tomo 5, página 4, 25, dice, El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, no porque Mardoqueo lo hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. Es decir, inclinarse es un acto de reverencia. No era sólo así como hacen los japoneses, una señal de respeto. Así que Amán dice, yo voy a ir al rey y le voy a pedir al rey que dé un decreto contra esta gente. Pero no le voy a decir quiénes son, porque sabían que la reina era fría. Así que dice en el capítulo 3 y el versículo 8 y 9, Amán bate al rey y dice, y dijo Amán al rey a su herón, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y luego, ¿qué dice usted? Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. ¿Cuál ley era la que estaban desobedeciendo? La ley de adoración que había dado el rey. No obedece a las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Si no haces rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que marean la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Un decreto de muerte. Porque no se obedece a la ley de adoración que había dado el rey. Ahora yo pregunto, ¿en esta historia hay un remanente fiel? Mardoqueo. ¿El remanente tiene venidos? ¿Pasa el pueblo con un tiempo de angustia? Noten este el 4, 1 al 3 y van a ver el tiempo de angustia. 4, 1 al 3. Luego que Jesús fue mardoqueo todo lo que se había hecho. Rasgó sus vestidos. Se vestió de silicio y de ceniza. Y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta donde la puerta del rey. Pues no era ilícito pasar adentro de la puerta del rey. Con vestido de silicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba. Tenía los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza. Era la cama de muchos. Pasaron por un tiempo de angustia. Me da la impresión de que sí. Dios se dejó de librarlos. Lea que libro. Tiene que pasar una serie de eventos. Y durante todo ese tiempo hay un decreto de muerte contra los judíos. Pero yo pregunto, al final de la historia, Dios intervino para librar a su pueblo. Permítame leer esta cita de la dona Huay. Testimonio para librarse, tomo 5, páginas 425. Dice, el decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios. Será muy similar al que promulgó a suero contra los judíos en el tiempo de Esther. Es decir, es una historia simbólica del tiempo del fin. Sigue diciendo, el edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. No porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan a fin de desarraigar de la tierra aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que reina entre los judíos de los hombres. Los ángeles, que son poderosos por pareja, fueron comisionados para que protegiesen al pueblo de Dios. Y las maquinaciones de sus adversarios recayeron sobre sus propias cabezas. Ahora escuchen esto. El mundo protestante de hoy ve en la pequeña compañía que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta que expresa la reverencia por la ley de Dios son una retrención constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso. La historia de Esther se va a repetir a nivel global. Ahora, el mejor ejemplo de todos, de estos comunes denominadores, está en la experiencia de Jesús. ¿El remarente sería quién? Jesús. Estamos hablando ahora final de su vida. Al final de su vida, ¿tú hubo enemigos esos que querían acabar con él? Mejor dicho. Satanás, Judas, Herodes, Pilato, los dirigentes judíos, el Sanedrín, se reunían todos los enemigos contra Jesús. Pero pregúntala, ¿el Señor Jesucristo pasó por un tiempo de angustia? ¡Guau! Se amarilla en la cruz. Dice en Mateo 26, 37, que cuando Jesús llegó al huerto, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. La palabra, a angustiarse. Tres veces, tres veces en el huerto, le rogó al Padre, mientras se daba grande gota de sangre, que si fuera posible, le quitara la copa de la ida de Dios. En la cruz, clavó, Dios mío, Dios mío, porque me ha desamparado. Terrible tiempo de angustia. ¿La fe de Jesús fue severamente probada? ¿Cómo no? Hebreos 5, 7, describe su angustia. Dice en Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿El Padre lo escuchó? ¿Lo libró inmediatamente? ¡No! No lo libró inmediatamente. ¿Se demoró al Padre en responderle? ¿Por qué se demoró al Padre en responderle? Hebreos 5, 8, el siguiente versículo. Dice, ¿por qué el Padre permitió que pasara por el tiempo de angustia? Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué vamos a aprender mientras pasemos por ese tiempo? A obedecer. Aunque tengamos que entregar la vida, aprenderemos a obedecer, por lo que padecemos. Ahora, lo interesante es que Jesús no fue librado inmediatamente. ¿Por qué murió? Y se sintió desamparado cuando murió, porque lo último que dio en la cruz fue, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, en tu mano hay comiendo mi espíritu. Parece que el Padre no lo contestó. Se sintió desamparado. Dios lo libró. Ahora, escuchen esta cita de la mano hay. No se encuentran en español. Está en una revista para los jóvenes que se llama Youth Instructor. Mayo 2, 1901. Dice la sierva del Señor, aquel que murió por los pecados del mundo, debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Estaba como prisionero de la justicia divina. En esa prisión pedregosa, y era responsable ante el juez del universo. ¿Eso era qué? Prisionero de la justicia divina. Porque estaba llevando los pecados del mundo. Era responsable ante su Padre, ante el juez del universo. Y luego dice, estaba llevando sobre sí los pecados del mundo. Y sólo su Padre lo podía soltar. Y yo sé que algunos están pensando, pero la Biblia dice que Jesús mismo se resucitó. ¿Cómo así que el Padre sólo lo podía soltar? Lo que pasa es que la gente no lee la última frase de los versículos que están pensando. Vamos a Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Un texto que ha sido mal comprendido. Pero la gente dice, Jesús se resucitó en mí. Al tercer día salió del sepulcro. Pero ¿por qué? Si era prisionero de la justicia divina, ¿quién era el único que lo podía soltar? Su Padre, lo leímos en el Espíritu, lo decía. Noten Juan 10, 17 y 18. Jesús dice, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, esa es una mala traducción. Hay una palabra poder en griego que es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Esa no es la palabra de aquí. Aquí es la palabra exusia, que significa autoridad. Yo tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. ¿Por qué es que Jesús tenía autoridad para ponerla y para volverla a tomar? Aquí está la frase que la gente nunca lee. Este mandamiento recibí de mi Padre. Le voy a explicar lo que pasó. Muy temprano, el primer día de la semana, descendieron dos ángeles del cielo. Lo describe la sierra del Señor. Un ángel quitó la piedra y se sentó encima de la tierra. El otro ángel se paró delante del sepulcro. ¿Cuál es la última palabra de Jesús en la cruz? Padre, en tu mano y comiendo mi espíritu. Ahora el Padre lo va a llamar. Y el ángel, con una voz potente, que sacudió la tierra, dijo, ¡Oh, Hijo de Dios, tu Padre te llama! Y Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en Él. Pero por permiso de su Padre. Salió con la vida que estaba en Él. Pero el Padre tuvo que soltarlo del sepulcro. Y Jesús salió del sepulcro y dijo, ¡Yo soy la resurrección y la vida! El Padre lo libró, aunque se demoró el librado. El mayor ejército de lo que va a pasar en el pueblo. ¿Y saben algo? Les voy a leer una cinta de la hermana Pérez donde dice que nosotros vamos a repetir lo que pasó con Jesús. Escuchen esta cinta. Me da piel de gallina cuando yo leo esto. No aparece en español, está en Review and Herald, abril 14, 1896. Nuevamente, todo lo que yo estoy presentando está en el material. Que los que me den su dirección van a recibir gratis y sin compromiso. Dice la sierva al Señor. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos. ¿Quiénes son las fuerzas de las tinieblas? Satanás y Susana. Se van a unir con agentes humanos.